No contentos con la real desigualdad social, de exclusión y privilegios que domina en Colombia, ahora pretenden con la vivienda, el ahorro de toda una vida de las familias, llevar a cabo lo mismo que ya realizaron con la salud, la educación, el agua, la luz, con todo aquello que considerábamos público. Veamos la explicación que sobre este tópico nos presenta Freddy López. Parte de la magia del sistema en los últimos años, casi los 50 años más recientes, ha consistido en transformar progresivamente lo abundante en escaso, para luego ofertarlo desde el mercado. Cuando este vaya, es lo que normalmente dicen los manuales, que no debería, es por culpa de otros, por ejemplo la naturaleza, el estado, el individuo. Y como la plusvalía no ha sido suficiente, entonces se financiariza. Este es uno de los más recientes hallazgos, lo transforma en deuda. Primero fue con los bienes, luego con los servicios. Se focaliza inclusive con los derechos, incluyendo sin distinción a niños, jóvenes, adultos y como eufemísticamente se le denomina ahora, también a los adultos mayores. Tal es el caso de la hipoteca inversa. Primero la deuda se financiarizó, o mejor aún, primero la deuda financiarizó la educación, la salud, la pensión. También en los años 90 financiarizó el agua, por relación precisamente con financiarizar el fracking. Y además se ha extendido a otros muchos lugares. Esa financiarización, insisto, de transformar aquello que era abundante en escaso para luego apropiarse y venderlo con una deuda que lo rentabilice. La hipoteca inversa surge entonces como la solución que el mercado financiero ofrece a quienes pretendan seguir viviendo, cuyo derecho se adquiere si hay un bien inmueble que lo pueda garantizar. Entonces el mismo derecho que antes era un derecho humano se transforma en un derecho de mercado. Otro síntoma más de la eficiencia de los mercados liberalizados y financiarizados que recientemente han logrado otros milagros, como transformar magnitudes físicas, como el tiempo y la energía, en magnitudes negativas. Eso ha pasado muy recientemente y contrario a todas las lógicas de la tradición ortodoxa económica, es evidenciar tasas de interés negativos y precios del petróleo por debajo de cero en los últimos meses, aunque podían ser simples niñedades por encima de todo. O esencialmente, los economistas hemos logrado inclusive no solamente transformar lo abundante en escaso, sino hasta transmutar los valores físicos y medir o transformar el tiempo en algo negativo, con esas tasas de interés, y la energía representada en el petróleo como también un valor negativo. Bastante llamativo todo esto. Con la banca acaparándolo todo, manipulando las necesidades de las familias, ahogando en préstamos a millones de quienes habitamos Colombia, surge la inaplazable necesidad de replantear la propiedad sobre el suelo urbano, pasándolo a manos del Estado, impidiendo con ello la especulación con la vivienda. Un debate para el presente y no para un improbable futuro. Gracias. 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 Gracias.